...tenemos dos hijas... ...Mariajo estaba trabajando en Binefar... ...yo soy maestra... ...y llevamos una vida pues... ...pues eso, al corre que te pillo... ...porque pues eso... ...aquí aunque se vive en los pueblos... ...se vive muy bien... ...pues también hay muchas... ...muchas cosas que hacer y... ...y coche... ...había llevado a mis hijas... ...y a dos amiguitas... ...de mis hijas... ...a una actividad de atletismo... ...y ese día volvíamos ya cerca de las nueve de la noche... ...ya estábamos a cinco minutos de casa... ...y ya estaban aquí... ...estaban a seis o siete minutos de casa... ...en una recta... ...ya muy cerca, muy cerca de casa... ...se metió un coche y no invadió el carril... ...hay un antes y un después... ...ese momento del ruido del coche... ...Nora por ejemplo... ...no habrá muchas veces... ...no sé, un pitido que oyó... ...no sé si del impacto... ...las chicas hablaban, estaban bien... ...y una de ellas salió para pedir un teléfono... ...para poder avisar... ...porque yo intenté coger mi teléfono... ...y ya vi que no podía mover los brazos... ...entonces ya pensé que algo no iba bien... ...y me llamó Lucia... ...me llamó una de las niñas que viajaba... ...me dijo que habían tenido un accidente... ...dice estamos todas bien... ...pero el marejo no puede salir de casa... ...lo estudiaron en Lérida... ...y tal cual llegó a Lérida... ...la sedaron, la intubaron... ...y la llevaron al clínico... ...y fue la noche más larga de mi vida... ...me dormí y desperté... ...tres días después en... ...en la UCI de Zaragoza... ...yo tenía miedo por la vida... ...en realidad... ...no pensaba en... ...si se quedaba tonta... ...le la combaba, no... ...que le iba a hablar desde el primer momento... ...le iba a tocar desde el primer momento... ...que estuviera inconsciente... ...recuerdo que no movía nada... ...no podía ni bajarme la sábana... ...si tenía calor... ...y recuerdo pasar mucho calor... ...no sé si dolor o no dolor... ...pero mucho malestar... ...y... ...los primeros días fueron muy... ...el infierno debe ser algo así... ...tuve que tardar el día a ver a Mariajo... ...porque estaban las niñas ingresadas... ...y hasta el cuarto o quinto día... ...no podía bajar a... ...a verla... ...entonces sigue una doctora... ...me dijo que... ...bueno pues que era una tetraplegia... ...que era una C5... ...que... ...que el impacto había sido muy grande... ...que... ...que Toledo... ...me hablo de Toledo... ...pues fue muy duro... ...llegar aquí... ...el gimnasio ya lo he visto... ...es un sitio con mucha luz... ...hay muy buen ambiente... ...todo el mundo trabajando... ...te vas fijando en los que tienen una lesión... ...como tú... ...a ver este que hace... ...este que no hace... ...a ver si yo llego a... ...sabes... ...cuando tienes una lesión medular... ...todas las funciones... ...que hay por debajo... ...de este daño medular... ...se ven alteradas... ...hay problemas respiratorios... ...hay alteraciones... ...de la función intestinal... ...vesical... ...de la respuesta sexual... ...vale... ...entonces... ...hay que hacer un manejo integral... ...de todas estas funciones... ...además... ...de todo lo que supone... ...el intentar reeducar... ...aquella pérdida de capacidad funcional. Ese esfuerzo que parece pequeño... ...pues a veces acabo agotada... ...a veces... ...de la piscina el otro día... ...salí muy muy cansada... ...por ejemplo... ...no tenía ganas ni de comer... ...ni de más que echarme... ...y dolor a veces también. Desde el minuto uno... ...hemos estado separadas... ...porque podían hospitalizar a María... ...a las niñas también... ...en Zaragoza... ...pero desde el minuto uno... ...que he estado... ...eh... ...pues... ...pues... ...con el corazón partido... ...como hay que alejar... ...no sé... ...a este corazón... ...ya lo ves... ...que no hay dos sin tres... ...que la vida va y viene... ...y que no se detiene... ...y qué sé yo... ...miente... ...me aunque sea... ...dime... ...mi familia ha estado... ...constantemente desplazándose... ...mis amigos... ...y casi no he estado... ...he estado todo el tiempo acompañada... ...el tiempo ni el dolor... ...llévame... ...es una persona muy especial... ...es muy fuerte... ...eh... ...no os podéis imaginar... ...desde el primer momento... ...cómo ha llevado esto... ...se conoce mucho... ...y que esto me pasa a mí... ...y no sé qué hubiera sido... ...ya también es muy fuerte... ...jeje... ...pues... ...yo tengo un carácter... ...bastante positivo... ...yo me concentro mucho... ...en el... ...en el día a día... ...porque... ...si no... ...si no estás en el día a día... ...y con un horizonte... ...tan largo de estancia aquí... ...y de... ...hasta dónde voy a llegar... ...pues... ...no sé... ...no podía leer... ...porque no podía sostener... ...un libro... ...en las manos... ...entonces ahora ya... ...que a mí me gusta leer... ...pues leo un montón... ...lea la biblioteca... ...saco libros... ...tal... ...el móvil... ...tampoco me podía comunicar... ...porque no podía... ...es que no podía sujetarlo... ...en las manos... ...entonces ya me pusieron esto... ...al principio no lo podía desbloquear... ...porque no tenía fuerza... ...hola Merche... ...hola cariñico... ...¿qué tal? ...oye que... ...nada que... ...se llama Steven el chico... ...es un chico pues... ...Steven, sí... ...vale, vale... ...vale... ...así... ...porque para levantarme... ...y todo eso... ...el solo... ...no sé... ...bueno pues nada... ...me voy a tener que ir a terapia... ...que es la hora... ...vale... ...un beso... ...que te vaya bien... ...a ver qué haces hoy en la piscina... ...vale... ...chao... ...adiós... ...ala, ya está... ...ahora ya sé mi fecha de alta... ...es dentro de un mes... ...la sé desde ayer... ...y... ...aquí... ...normalmente la gente no se quiere ir... ...es en general... ...o tiene miedo... ...yo también tengo mucha incertidumbre... ...tengo... ...tenemos que... ...obrar en casa... ...que no han empezado las obras... ...Mariajo no tiene para dar el giro... ...entonces... ...esto desaparece... ...y aquí desde abajo... ...va un elevador... ...que... ...subirá... ...aquí... ...queríamos hacer un piso abajo... ...para que... ...ella desde fuera... ...tenga acceso... ...o sea, ahora me he tenido que buscar... ...un piso en Graus... ...porque son dos meses... ...o tres de obra... ...y... ...a la chica se hay que... ...a mitad de curso... ...tengo que volver a cambiarlas... ...hay que comprar una fogoneta grande... ...con una plataforma... ...para que Maríajo entre... ...hemos comprado un cojín... ...el cojín que lleva Maríajo ahora... ...vale... ...scientos y pico de euros... ...hay mucha medicación... ...que no te entra en la seguridad social... ...eh... ...si te se rompe el cojín... ...y... ...o se te rompe la silla... ...y estás dentro del periodo... ...que no entra en el catálogo de ortopédico... ...del gobierno de Aragón... ...unas que comprar tú... ...ahora mismo nosotros en la asociación... ...una de las cosas que estamos haciendo es... ...personas... ...que no les... ...no han cotizado... ...y no tienen derecho a... ...les hemos comprado desde Asleme... ...les hemos podido... ...eh... ...comprar una silla de ruedas... ...esto es... ...esto es brutal... ...o sea es... ...que parece que habla amor de dinero... ...pero el dinero al final también es energía... ...o sea... ...y si tú no tienes dinero para... ...o te hay un seguro... ...para hacerte un ascensor... ...o un elevador... ...o una furgoneta... ...es que... ...es que tu vida cambia... ...o sea es que está mucho más limitada ahora... ...yo quiero ser todo lo más independiente que pueda ser... ...quiero ver si puedo conducir... ...tengo que ir a tráfico... ...a... ...que me haga un examen médico... ...y ver si con un coche adapta puedo conducir... ...yo lo que no quiero es que ella... ...se sienta dependiente... ...que lo es... ...no es... ...porque si negamos a lo evidente pues... ...pero es que yo también soy dependiente... ...y tú Esther también es dependiente... ...o sea todos dependemos de todos... ...no saber... ...si voy a volver a andar... ...qué va a ser de mi vida... ...si voy a tener trabajo... ...qué va a pasar con mi familia... ...mi mujer me va a querer... ...me va a dejar... ...alguna mujer me va a querer en estas condiciones... ...la falta de información... ...arrasa... ...esto es mucho más que cifras... ...y siempre nos olvidamos de que... ...de que estamos hablando de personas... ...fallecidas y heridos hospitalizados... ...y luego las víctimas... ...colaterales... ...los familiares... ...las pérdidas que ha habido... ...y son auténticas tragedias familiares... ...95 fallecidos... ...no 45 tragedias... ...que las hijas son grandes... ...han tenido un accidente... ...las amigas de mis hijas... ...han tenido un accidente... ...la familia... ...de las amigas de mis hijas... ...han tenido un accidente... ...o sea que esto no es... ...a la persona en sí... ...esto nos ha pasado a nosotras... ...pero... ...esto tiene una repercusión... ...a todos los niveles... ...el objetivo es... ...visión cero... ...tenemos que conseguir el objetivo... ...de estos próximos 10 años... ...reducirlo al 50%... ...y en 2050... ...que sean cero fallecidos... ...cero lesionados... ...estoy pegando un cartel... ...el tercer domingo de noviembre... ...a nivel internacional... ...es el... ...el día de las víctimas... ...de accidentes de tráfico... ...que el alcalde y la asociación de vecinos... ...nos propusieron hacer... ...aquí algo... ...también... ...en torno a... ...bueno... ...en torno a marejo... ...y también una señora... ...que se murió el año pasado... ...se mató en un accidente también... ...haremos la andada... ...y... ...habrá bermú... ...y habrá... ...concierto... ...¿tienes ganas?... ...sí... 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 ...tengo muchas ganas... ...y ha salido todo muy bien... ...porque ha habido una respuesta buenísima... ...entonces este domingo... ...el día 19... ...y los fondos que se recauden... ...son para la asociación aragonesa de AESLEME... ...que trabaja con los temas de... ...de lesionados medulares... ...tengo aquí otro el tárcico... ...que es el de la familia... ...porque me gustan mucho los premóviles a la Marcela... ...entonces nos pusimos a todas aquí... ...no sé si lo veis... ...y... ...y la marejo está así... ...está levantadica... ...y yo me senté... ...porque en ese momento estaba cansada... ...entonces me senté... ...y la marejo la tengo de pie... ...y la roda... ...y la monura no me gustó... ...y la carne接ale... ...que sí que me gusta... ...y la carne es así... ...y la carne es así... ...era, esa tiene una carruca...